Por donde andarás mi amor, que no te puedo encontrar Por donde andarás mi amor, que no te puedo encontrar Haciendo grandes mis penas con tu negro y cruel traición Por donde andarás mi vida, por donde andarás mi amor Por donde andarás mi vida, matando mi corazón Haciendo grandes mis penas con tu negro y cruel traición Haciendo grandes mis penas con tu negro y cruel traición ¡Eso! Por donde andarás mi vida, por donde andarás mi amor Por donde andarás mi vida, matando mi corazón Haciendo grandes mis penas con tu negrico y el traicido Haciendo grandes mis penas con tu negrico y el traicido Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene la pena amarga que me tortura Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene la pena amarga que me tortura Sabe por qué la estrella de la mañana, siempre se encuentra solas con mi amargura Sabe por qué la estrella de la mañana, siempre se encuentra solas con mi amargura Sabe por qué la estrella de la mañana, siempre se encuentra solas con mi amargura La brisa juega inquieta con nuestra queja Y el aire se conmueve de tanta pena Y el corazón desgarra notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja Y el corazón desgarra notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja Y el corazón desgarra notas que suenan, advances como проектa Las reuniones que fundan en suatory y el timón, siempre se encuentra solas con mi amargura Y el corazón desgarra notas que suena maletan, siempre se encuentra solas con mi amargura